Veinticinco noches que ya no te veo Es difícil entender Somos víctimas del tiempo Ya imprimí las fotos del último viaje Tu perfume se quedó en el equipaje Y ya escuché tu canción Que tanto te gustaba cada madrugada Quiero estar cerquita de tu boca Cuando todo acabe Y besarte sin que importe el tiempo Pa'l amor no es tarde Quiero verte y cantarte a los ojos Lo que estoy sintiendo Y es que tanto fue que te extrañé Que yo sin ti no puedo Hoy ya perdí la cuenta de qué día es Doy vueltas en mi cuarto sin saber qué hacer Y aunque tú no me creas ya cocino bien Y la literatura ahora me cae bien Me cambié de luz Arreglé el sofá Me vi tutorial Me puse a entrenar Mejor el inglés Y mil cosas más Pero de nada sirve Si no estás aquí Conmigo Porque de nada sirve Si no estás aquí Si yo todo lo hago por ti Si mi mundo es para ti No estás aquí No estás aquí No estás aquí Gracias.